¿Qué es la Cuenca del Caribe? Lo que es un buen negocio para los Estados Unidos, ya que esta es una región que es la sexta región compradora de bienes de los Estados Unidos en el mundo, más importante como comprador de productos de los Estados Unidos que China, una zona más importante que la antigua Unión Soviética y los países de Europa Oriental juntos como comprador de los Estados Unidos. Next year is an electoral year in this country. Nosotros venimos los presidentes centroamericanos y de la región del Caribe en representación de nuestros trabajadores y los intereses de nuestro país. Nosotros hemos recibido de parte de la administración del presidente Clinton su compromiso de empujar una pieza de legislación que pueda asegurarle los trabajos que ahora tiene nuestra región en términos de exportaciones textiles y del rubro de maquila. De manera que nos sentimos esperanzados de que esto pueda pasar en el corto plazo. Hay una posibilidad de que el Senado pase esto en el mes de octubre y que si bien esa es una pieza de legislación que es bastante limitada, creemos en la posibilidad de que esta pueda ser expandida. Todo le interesa mucho a los demócratas el tener de su lado a los sindicatos.